No sé qué pasó, que no he vuelto a escuchar El susurro de tu hablar, que a mi alma trae paz Una noche más, que no puedo descansar Mi alma espera en ti Una vez más, háblame Sé que necesito de ti Una vez más, quiero escuchar Cómo solías decir Yo estoy aquí De mañana el sol, que ilumina el despertar Me demuestra que eres fiel En tu amor todo olvidas Siempre seguiré Las pisadas de tus pies Mi alma espera en ti Una vez más, háblame Que necesito de ti Una vez más, quiero escuchar Cómo solías decir Una vez más, háblame Que necesito de ti Una vez más, quiero escuchar Cómo solías decir Yo estoy aquí Una vez más, háblame Que necesito de ti Una vez más, háblame Una vez más, quiero escuchar Cómo solías decir Cómo solías decir Cómo solías decir Cómo solías decir Cómo solías decir